Hola, soy Juan Lin Chi, violinista de la Orquesta de Córdoba. Espero que estéis bien todos. Me gustaría compartir con vosotros el tercer movimiento de la tercera sonata de Johann Sebastian Bach para violín solo. El tercer movimiento de la tercera sonata de Johann Sebastian Bach para violín solo. La tercera sonata de Johann Sebastian Bach para violín solo. El tercer movimiento de la tercera sonata de Johann Sebastian Bach para violín 진� collegiación de ihn y goza Johnydia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.